Ah, ¿por dónde va eso? Él se queda, ahí se está riendo Oye, se va preguntando Él se queda de un coperté ¿Tú te quieres de un coperté? Pasión por lo que tú haces Y talento por lo que tú haces Mira, mis panas de arroz mis chamacos mis chamacos de la gente del grupo de Kanki de Santiago Te están matando los chamaquitos ahí Muy bien, felicidades por ese gran proyecto Ope, te siento un flow como muy internacional Yo quiero saber si tú tienes un basquero económico O que tú has llegado aquí con un flow en un artista Te están grabando con una cámara de verdad Tienes un asistente Veo un tía banquino que parece como un guardaespaldas Siento mucho flow Siento mucho flow, dame amigo Tranquilo, tranquilo, estamos trabajando a pulmón record ¿Y tú eso a pulmón? A pulmón A pulmón llegué a unos cuartos de caja a la emisora Si Con el piquete que él llega Ope, experiencias anteriores en la música urbana ¿Has participado en alguna agrupación, algún dúo? ¿Has hecho algún jingle? ¿Cuál es tu aval en la industria? En el colegio estaba en un par de grupos musicales Hasta el 2000, 2007 por ahí Ya después nos separamos y cada quien cogió su rumbo Tengo uno del coro que lo estábamos en el grupo Porque todavía está ejerciendo también esto de artista Si Pero está en el de Miami Si que es el de Miami Él está allá y yo aquí Tú allá y yo aquí vamos a cambiar Para ayudarnos Ayúdame el calor del patio ¿Eh? El calor del patio es lo mismo Ayúdame mi niño Ayúdame mi niño Ayúdame mi corazón Ayúdame ahí Le estás haciendo el papel Oye tú estás haciendo el papel de Philip Me toca Eso veo Háblame Háblame Tenemos un par de temas Tenemos ese que está sonando ahora Que es One Time Spanish Remy ¿El qué? Dale para atrás Señora, háblame con tiempo Que yo a esta hora yo no me he desayunado Nomás me tengo One Time Spanish Remy Porque ya yo, ya El inglés que yo tenía Luego está con Shaquille Pueden encontrar en todas las redes Como O-P-T-La Estrecha Con S-H En Spotify, Instagram y Facebook Pues entonces gracias mano O-P-T O-P-T despide a tu público Y sobre todo a tu hermano El negro Martínez Guay Ah Señores, señores No me paguen Que este programa no me paguen Que yo gozo demasiado aquí Yo lo hago gratis Mira mi padre Lugo Fitness Lugo Fitness Lugo Fitness El loco roncando Se cayó de una vez Se cayó CHOCO Se cayó de una vez shakes He escuché y bye I I want the time of my life Eres mi amor Eres mi pasión Eres todo En tu gracia que alcanzó mi ser No hay palabras como Ahora estamos en Zambil, el único mall que te cobra 25 pesos por tu parqueate Claro que son 25 pesos, ni Ágora cobra esa vaina, por eso me gusta Ágora Nada, estamos aquí porque mi adorable productor me canceló la cita de hoy Y nada mi gente, seguimos hablando ahora Miren lo que me encontré ahora, de cuando yo era chamaquito Entonces vamos, le echamos la moneda Un robo señores, no lo compren Cuatro bolitas Y una chiquitita Un abuso Vamos Tanto amor que no pude resistir Lindas horas Tu me hiciste sentir